hola amigos como están bienvenidos a su canal de runes que en esta oportunidad vamos a vencer a los demonios gorila estos son uno de los monstruos más difíciles del juego y les dejan una gran ganancia para que hagan para que hagan money making para matar a este monstruo necesitamos la pues monkey magnet 2 ya ella trae otra otro requerimiento si ustedes si ustedes quieren ir a ver la pues de monkey man es le dan se buscan en google pone monkey man 2 y ahí le salen los requerimientos el objeto más importante para matar a los demonios gorilas son los sena y char que el precio actual es de 10 m con 900 casi 11 m y este valor podría aumentar hasta lo grandioso 13 m y además suelta a otros tipos de objetos como ropa de runes otros tipos de runas hierbas y piedra valiosa los niveles recomendados para poder matar este monstruo yo les recomiendo 85 de ataque 85 de fuerza 75 de defensa 85 de range y aquí dice 43 que lo recomienda la página yo les recomiendo 70 de playa ya que pueden hacer el la habilidad de 70 de playa de ropa yo les recomiendo para aquellas personas que están empezando y también para aquellas personas que tienen un internet lento y se les cae a veces lo mejor es usar ropa que podemos que sea barata y se puede reemplazar sin gastar mucho oro y también no perder objetos valiosos de armadura yo les recomiendo de casco el vera gel el amulet of fury de collar el ava acumulator el caril de pecho el thorax de pantalón el dragón defender el dragón defender el que viene antes como el rune defender los barros glow o los runes glow el ring of dwelling para teletransportarse al banco y las bandos bus ya si ustedes quieren ropa mejor o si tienen ya han hecho la la quest para el otro tipo de armadura podremos usar lo que sería el gel off net is no esto lo podemos usar sin tareas legend podemos usar el amule of fury o amule of glory el ava assembler si tienen la quest para este ava o si no usen el lava cumulator el car y lea lea ter top el obsidian play leds el avisa al tentacle o el avisa al web el car el cromo o pronunciar también la toxi blow pay aquí les recomienda el espectral spirit chill para para cuando estén atacando con meles ya ahorita explicaré cómo una estrategia para atacar al monstruo el rey en brazellet la boot of bristón el archer ring y el dragón dagger para hacer el ataque especial el otro set de ropa sería el serpentin head este el amule of fury el la fire scale el black blessed body el verdad plat es es que el brasil rapid el toxic block by la dragón defender amethyst arrow dragon glows la guardia un buque guardian boots ring of suffering y la dragon close que son para ataque especial y por último el el inventario más poderoso y más caro sería y con para que ya cuando le hagan una le manden una tarea slayer por ejemplo cuando lo manden a matar cualquier demonio pueden usar el slayer en el amule of torture torture el necklace of anguish en la infernal cape la armadil chest plate el los bandos play chest plate la bandos tacet al light el twist de bow el avenir defender el dragón arroz si usa el twitter bow los barros globe el primordial boots el berserker ring y para ataque especial la zara domingo squad ahora bien yo les voy a mostrar una estrategia para matar a los demonios gorila los demonios gorila usan tres ataques range magia y mele dependiendo del ataque que luce nos protegeremos con el mismo poder ejemplo si nos ataca con magia nos protegemos con magia cuando estemos llegando a la cueva el primer protector de player que se usa es el de magia porque es el que inflige más daño hacia nosotros si nos ataca con otro cambiamos rápidamente al otro cuando él realiza tres ataques de un mismo tipo y nosotros nos protegemos él cambia a otro ataque ejemplo si él nos ataca tres veces con magia y nosotros nos protegemos el cambio a otro ataque ahorita les mostraré un ejemplo matando al monstruo para atacarlo usaremos el avisa al y la web y la blog para con la web sería mele y con la blog país sería arranque si él usa protector de magia nos alejamos y usamos y usamos rango si él se protege con rango lo atacamos con mel si él se protege con mel usamos rango la técnica es la siguiente por ejemplo si la idea es atacarlo tres veces ya sea con él con la web o el blog país y después alejarse y protegerse con magia si nos lanza otro ataque nos cambiamos rápido al protector de playa adecuado el único ataque que se puede adivinar es el mel ya que al alejarnos él nos persigue y ya sabemos que es mel en este esta imagen podemos ver que no está atacando con magia vemos que saca una bola verde ya eso es magia y nos protegemos con magia y como él está protegido con mel como podemos ver lo atacamos con rango en esta otra imagen nos lanza una piedra blanca cuando nos lanza una piedra blanca nos protegemos con un rango ya que es rango y y los seguís si no se está protegiendo con rango lo seguimos protegiendo atacando con con la blog país al tercer ataque él va a cambiar de protector de de playa dependiendo del protector de playa uno lo ataca con el arma de la web o el blog blog para mel en el levantar los brazos aquí vemos cómo matar al al a los demoní gorila vemos que en este momento nos ataca con la piedra con rango nos protegemos con rango nos alejamos al tercer golpe y vemos que él se nos acerca y nos ataca con mel ya yo sabía que me iba a atacar con mel porque se me acercó y al tercer ataque cambio a magia y me protegemos con magia también tienen que cuidarse con una piedra que a veces cae lo único que debemos hacer es movernos a otro sitio aquí nos está lanzando rango y nos protegemos con rango y él tiene como él tiene el protector de rango y lo atacamos con la web hasta matarlo como nosotros cuando estamos empezando yo les recomiendo que primero se enfoquen en protegerse y después atacar hagan una yo les recomiendo que hagan una sola cosa a la vez ya que como estamos empezando yo les recomiendo que primero se defiendan y después que ustedes sepan que ataque o ya tengan activado el protector de playa luego lo ataque bueno espero que le haya gustado este vídeo para su motivación yo he ganado más de 10 en la hecha y he recogido bastante ganancia así que espero que le guste hacer este monstruo ya que se gana bastante y bueno me despido cualquier duda la dejo me la dejan en los comentarios me despido hasta la próxima chao